Porque ustedes me lo pidieron ahora, les traigo la bicicleta más económica que han visto en el mercado. Solo porque ustedes me lo estuvieron comentando tanto ahí en los videos, que la Kiwo, que una bicicleta que costaba $3,500, que una que costaba $6,000, que $7,000. Pues bueno, aquí les traigo el modelo más económico que he encontrado de la tienda de Waldos que tenemos aquí en la parte trasera. Así que acompáñenme a ver este modelo, creo que se llama Kiwo, no estoy tan seguro, pero vamos a conocer su ficha técnica y vamos a desmentir el precio que tanto han dicho ahí, que $3,500, que $6,000, que $7,000. Pues vamos a ver qué precio nos está ofreciendo la tienda de Waldos, la bicicleta más económica de todo México. Así que vamos a conocerla aquí a la tienda de Waldos. Acompáñenme al final del video. Bueno amigos, ya nos encontramos aquí en la parte de adentro de Waldos y podemos encontrar aquí este modelo de Kiwo, el modelo en color verde, también tenemos este modelo en color gris. Este modelo es muy parecido a unos modelos que ya les he grabado anteriormente, así que vamos a ver la comparación sobre otras motocicletas para que ustedes vean los precios, la calidad. Si a ustedes se les hace más económica lo que es esta bicicleta eléctrica, pues pueden venir a conseguirla lo que es aquí a Waldos. Pues vamos a empezar con la ficha técnica. Aquí este modelo de bicicleta eléctrica cuenta con un motor de 350 watts, tiene una capacidad de batería de 48 voltios y 12 amperios, con un tiempo de carga de 8 horas al cargar al 100%. También aquí podemos ver que tiene una potencia máxima de 60 watts, una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora. También tenemos aquí una autonomía de 40 hasta 50 kilómetros por carga. Así que nos está ofreciendo lo que es este modelo de bicicleta de la marca, bueno del modelo Kiwo, 40 hasta 50 kilómetros por carga. Y bueno, ¿cuánto peso soporta lo que es esta bicicleta eléctrica? Pues aquí lo podemos ver también en la ficha técnica. Soporta un peso de 200 kilogramos, que pues se me hace mucho también lo que soporta, porque los modelos anteriores, pues nos estaba mencionando la ficha técnica que soporta un peso de 120 a 150 kilogramos máximo. Este modelo dice que soporta 200 kilogramos. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sí soporta los 200 kilogramos esta bicicleta? Este modelo de aquí que lo venden obviamente en Waldos. El peso en seco que vendría siendo el peso de esta bicicleta, aquí lo podemos ver. El peso en seco son de 51 kilogramos, es lo que pesa este modelo en sí. Total serían 51 kilogramos. El largo, que vendría siendo el largo de esta bicicleta, pues 150 centímetros, que vendrían siendo metro y medio de largo, más o menos. Aquí nos dan las especificaciones perfectamente bien. Y el ancho es de 58 centímetros. De alto, tiene una altura, aquí la podemos ver, de 135 centímetros, que vendría siendo un metro, 35 centímetros de alto. También su frenado delantero y trasero son frenos de tambor mecánicos. Aquí está el chicote, en la parte trasera igual vamos a encontrar el mismo frenado de tambor mecánico. También nos vamos a encontrar con un rodado de 14 pulgadas en la parte trasera y en la parte delantera. La bicicleta más barata que hemos encontrado hasta el momento, porque ustedes nos la han estado pidiendo mucho, ahí en el canal. Ustedes también nos pueden dejar ahí, si quieren que les vayamos a grabar algún otro modelo, algún otra parte, lo buscamos y vamos y se los grabamos. Vamos a ver más a detalle lo que es esta bicicleta eléctrica. Podemos encontrar aquí el almacenamiento, aquí tiene un almacenamiento, podemos ver que es de un plástico duro. En la parte delantera también vamos a encontrar lo que es una canastilla de un plástico suave. Ustedes pueden ver aquí como es un plástico suave, bastante liviano. Este vendría siendo lo que es el almacenamiento en la parte delantera. La iluminación, ya que estamos en la parte delantera, la iluminación va a ser en LED. Aquí podemos ver el foco, no cuenta como los modelos anteriores que yo les he estado grabando, que viene con luz diurna. Con una lupa, con un LED más potente. Este viene con 5 LEDs pequeños ahí, pero no cuenta con ninguna lupa, no cuenta con absolutamente nada, ni una luz diurna, ni nada. Ahí tenemos lo que es la iluminación delantera. También en direccionales, pues no cuenta con direccionales tampoco. Por si tú te preguntabas si este modelo contaba con direccionales, pues no tiene direccionales. Esto vendría siendo su iluminación. Ahora vamos a ir a los mandos. ¿Qué botones vamos a encontrar en los mandos? Pues vamos a encontrar en la parte izquierda lo que es un claxon. Vamos a encender la bicicleta. También no cuenta con controles, pues de encendido a distancia. Vamos a encontrar solamente estas cuatro llaves físicas para encender lo que es esta bicicleta. Vamos a encontrar en el tablero, pues nada más estos, se puede decir que estos cuatro líneas, que es la carga de la batería. Y nada más nos va a marcar lo que son las luces encendidas, la marca de la bicicleta. Y pues nada más, no prende absolutamente nada más. Ustedes ahí pueden ver que los modelos anteriores cuentan con su tablero digital. Este, pues es un, pues bastante básico, ustedes lo están viendo. Pues ahí eso reduce lo que son los costos de esta bicicleta para que te salga más económica. El botón, aquí lo tenemos. Vamos a escuchar lo que es el claxon. El claxon sí se escucha bastante fuerte. En el lado derecho, pues vamos a encontrar tres potencias o los tres modos de manejo. Aquí lo podemos ver, el modo uno, el modo dos y el modo tres. Sería todo lo que cuenta en sus mandos, todos sus botones. No cuenta con nada más. También esta, pues ya trae instalado lo que son los retrovisores, los espejos, los modelos que les he estado grabando. No les ponen los espejos porque, pues para maniobrar ahí, no se los tienen colocados. Para la hora de que tú compras tu bicicleta eléctrica o tu motocicleta, no tienen los retrovisores, pero te los entregan para que tú se los coloques. O para que, pues, se los coloquen a la hora de que te van a entregar tu modelo. También vamos a ver lo que son los frenos. El freno, este vendría siendo el freno trasero. Y este vendría siendo el freno delantero. Este es como de un metal de fierro vaciado, creo que se le dice algo así. Y plástico los mandos. Este plástico de los mandos, también de aquí, es un plástico duro. No es un plástico suave, para que tengan también ese detalle en cuenta. El plástico de este modelo de Kiwo, pues, sí es un plástico duro. Es un plástico macizo. No es un plástico suave tampoco. Creo que el plástico suave, pues, lo que tiene es que el plástico suave de los modelos anteriores, o los modelos que les he grabado, es que soporta más los golpes. No se quebra. Este, pues, el plástico duro, lo que a mí no me gusta es que con algún golpe, pues, llega a, pues, puede llegar a tronar. Para que tengan, este, cuidado con darle algún golpecito, lo que es a los plásticos. Ahora vamos a ver lo que son los asientos, para que ustedes, pues, como van a ir sentados aquí bastante tiempo, pues, vamos a ver qué tan cómodos son. La goma, pues, es suave, pero no es, que digamos, demasiado gruesa. Aquí está, ustedes lo pueden ver. Es una goma suave, pero no es lo suficientemente gruesa. Pues, si tú estás un poquito pesadito, también no vayas a, no vas a aguantar mucho tiempo aquí sentado. Lo que es el asiento trasero, también, ustedes pueden ver el, el anchor. Es como del tamaño de, de un dedo, más o menos, de este modelo. Para que ustedes también tengan ese detalle en cuenta. Es por eso que los modelos, pues, que vienen con un poquito de menos cosas, plásticos, menos material, y obviamente van a estar un poco más económicos, porque están reduciendo lo que son la calidad. Están reduciendo los materiales, están reduciendo bastantes cosas. Tan solo con el tablero, pues, ustedes pueden ver que este es un tablero más básico, más sencillo. Y los otros tableritos, los digitales, pues, vienen un poquito más completos. Son una pequeña tabletita y no estas cuatro luces, nada más. Entonces, para que ustedes estén comparando, estén viendo lo que son, este, el modelo Kibu de $6,999. También me estaban comentando que costaba hasta $3,500 pesos, que en Mercado Libre, que en Amazon. Pues, bueno, en Amazon yo la busqué, Mercado Libre yo las busqué, y están en $9,000 pesos. Y si ustedes pueden ver aquí, el precio real está en $14,999 pesos, pero te la llevas por tan solo $6,999 pesos, que vendrían siendo $7,000 pesos aproximadamente. Ya, pues, cerrado el precio, pero, pues, $6,999 para que se escuche más económico, ¿no? Ustedes pueden ir checando lo que es este modelo, comparado con los que ya les he mostrado. También vamos a ver que es muy importante lo que es la llanta. Lo que yo veo en este modelo es que el gajo es bastante, bastante pequeño. El gajito creo que se gastaría, pues, más rápido de lo normal. ¿Qué tanto te puede durar esta llanta? ¿Algún mes, dos meses, usándola diario? No sé. Alguien que tenga algún modelo como este, ustedes me lo pueden decir ahí. ¿Cuánto te puede durar lo que es esta llantita? Para que todos aquí sepan cuánto nos dura lo que es, pues, el diseño de esa llanta, ¿no? Ahora vamos a ver sus pedales. Los pedales que tenemos aquí en la parte de atrás, que, pues, como es una bicicleta eléctrica, los pedales deberían de funcionar. Pero, pues, absolutamente no. Te digo que estos pedales nunca han funcionado. Las pruebas que yo les he hecho en ninguna bicicleta me ha funcionado, de la marca que sea, no me ha funcionado. Creo que unas cuantas, por ahí, un modelo, el modelo Nico que acabamos de grabar, este, en el video pasado. Si no lo has visto, puedes ir a verlo a mi canal. El modelo Nico, sí se me hizo muy cómodo al ir pedaleando. Pero los modelos, este es similar, creo que al GT, pero más pequeño. Un modelo que le acabo de grabar también ahí. Lo que no me gusta, pues, los pedalitos bastante pequeños, que no te da, pues, ningún, ningún espacio. Y avanzas muy, muy poco. Le das muy rápido lo que es al pedal, como si lo utilizaras como una bicicleta, pero no avanzas mucho. Porque tiene una estrella bastante pequeña. Entonces, eso hace que, pues, no avances nada. Y, pues, no se las recomiendo como una bicicleta eléctrica. Este modelo solamente lo trae para que, pues, asistas al motor en caso de que se requiera. Ya se los he mencionado bastantes veces. Creo que eso ya les ha quedado claro a muchos. Las baterías de este modelo es de ácido de plomo. Aquí podemos ver lo que, pues, el voltaje de las baterías es de 48 voltios y 12 amperios. Estos vendrían siendo, este, lo de las baterías de ácido de plomo de este modelo. Y, bueno, para encender el faro de este modelo, pues, vamos a ver, este, el faro delantero. Vamos a encenderlo de aquí de la llave. Encendemos. Ese vendría siendo lo que es su iluminación. Ahí podemos ver uno, dos, tres, cuatro, cinco pequeños LED que tiene ahí. Yo he visto y he escuchado en bastantes videos de los que han grabado algunos youtubers, algunas, este, personas ahí o personas que están vendiendo lo que son estos modelos. Y dicen que tienen luces altas y bajas. Entonces, pues, bueno, te puedo asegurar que no tiene luces altas y bajas casi ninguno de los modelos de bicicletas eléctricas. Y ustedes lo pueden revisar, los que tienen los modelos de bicicletas eléctricas y los que venden los modelos de bicicletas eléctricas. No tienen ningún modelo, lo he visto yo, con luces altas y bajas. ¿Por qué? Pues, bueno, aquí arriba, en el mando de aquí arriba, tu bicicleta o motocicleta va a tener lo que es el botón de encendido. Y si tú te fijas, nada más tiene lo que es un punto para apagar lo que es el faro delantero. Le das hacia arriba y enciende la luz. Básicamente, solamente tiene un paso de encendido y de apagado. Nada más. No tiene altas y bajas, porque si tuviera altas y bajas, encenderías la luz de un botón del lado derecho. Prende la luz, que vendría siendo la luz diurna. Y después prenderías el otro paso que encendería lo que es el faro principal. Y de acá de este botón tendría el siguiente paso para aventarte la luz alta. Pero si tú te das cuenta, en todos los modelos que dicen que tienen luces altas y bajas, todos los que graban estas motocicletas que dicen tienen luces altas y bajas, no es cierto. Yo ya lo he visto en todos los modelos. Creo que en algunos se me pasó también decir que tenía luces altas y bajas, pero no los tiene. Una disculpa por eso, pero en todos los modelos nada más va a encontrar un solo paso de luces. Bueno, aclarado eso, seguimos con lo demás. Que pues dice que nos soporta un peso máximo de 200 kilogramos. Aquí tú te puedes subir en la parte trasera. Me voy a subir a ver qué tan cómodo es. Pues bueno, ¿qué les puedo decir amigos? No les puedo decir mentiras, no les puedo engañar, no les puedo decir este... Pues no me pagan por mentirles, no me pagan absolutamente nada. Espero que la marca de Waldo's pues vea las calidades y vea que no estoy mintiendo. La parte, el asiento de la parte trasera yo lo siento muy duro. Siento que me senté en una tabla, en un fierro, en un palo. A comparación de los modelos anteriores, si ustedes pueden ver aquella, tiene el asiento con más confort, tiene el asiento la esponja más ancha. Entonces, la persona que va a ir en el asiento trasero, lo que es el respaldo, sí está duro, bastante duro. Y lo que es el asiento, los que tienen este modelo, no me van a dejar mentir, está muy, muy duro. Ahora vamos a probar lo que es el asiento delantero. El asiento delantero está un poco más cómodo, pero lo siento como muy frágil. No estoy mintiendo, no me pagan ninguna marca, no estoy exagerando, pero pues como ya me he sentado en bastantes motos, pues les puedo asegurar que el asiento trasero es un poquito más económico. Entonces, ahí lo que es la diferencia de precios, ustedes lo pueden ver. También me van a comentar por ahí abajo, pero sí, grabaste este modelo que es bastante básico. Hay otro modelo que es un poco más completo. Pues sí, lo tienen aquí, es un modelo más completo, también es Kiwo, también tiene las mismas características, la misma velocidad, el mismo motor, absolutamente todo lo mismo. Lo único que cambia, pues que viene con el tablero digital, que parece como lo que es una tableta, ya viene con las llaves de encendido a distancia y viene más completo lo que son sus mandos. Ese modelo también lo tienen aquí, también cuesta $6,999. Si no lo ven en existencia, lo pueden pedir y se los pueden armar. Pero pues por ahorita solamente tenían en existencia para mostrarles a ustedes, pues este modelo. Bueno, esta bicicleta eléctrica también cuenta con lo que es su candado, similar a los modelos anteriores que les he grabado. Aquí vamos a encontrar para poner la llave, para poner lo que es la alarma o el candado de seguridad, para que no se mueva lo que es la llanta trasera. Este rin es 14 pulgadas, recuerden, 14 pulgadas. También vemos que cuenta con lo que es el parador central. Este viene siendo el seguro, recuerden, lo hacemos para atrás, para bajar lo que es esta bicicleta eléctrica. El modelo este, no veo que traiga lo que es la patita lateral aquí, la que todos cuentan, todos estos modelos cuentan con esta patita lateral. Vemos que este modelo no cuenta con esa patita. Aquí vemos lo que es el, pues para ponerlos, colocar los pies, la persona que va en la parte trasera. Pero esto es lo que yo les menciono. Esto, al ser bastante delgadito, bastante pequeño, y ustedes pueden ver aquí lo que es el armado de lo que es este asiento, pues es bastante pequeño, bastante chiquito. Ustedes lo pueden ver ahí también, aquí. Miren, entonces es bastante, bastante delgado. La calidad, pues es bastante, se puede decir que económica. Entonces, pues he ahí el precio, la variación de que me dicen, eh, sí, cuesta 12 mil pesos ese modelo. En Waldo's me lo consigo en 6 mil. Y otros me han dicho que es que en 3 mil 500. No sé de dónde sacan ese precio de 3 mil 500 pesos de estas bicicletas eléctricas. Pero bueno, ya sería exagerado. Bueno, amigos, terminamos con lo que es este modelo de 6 mil 999 Kiwo. Ahora vamos con este otro modelo que tenemos aquí, similar al modelo que les he grabado de la marca Hermas, que el modelo se llama Luna. Y el modelo Nico también es similar. Los mismos 350 watts, pero bueno, creo que en la marca de Hermas tiene 500 watts. Entonces, la diferencia también hay en las características, ¿no? Aquí vamos a leerles un poco de las características de este modelo. El precio normal es de 14 mil 999, pero llévatela por tan solo 6 mil 999 pesos. Aquí podemos ver que es Kiwo. Aquí vemos lo que es el modelo de la bicicleta SH801. El motor es de 350 watts, la capacidad de la batería es de 48 voltios y 12 amperios. El tiempo de carga es de 8 horas, la potencia máxima es de 60 watts, la velocidad máxima es de 35 kilómetros por hora. La autonomía que te recorre lo que es esta bicicleta eléctrica con tan solo una carga es de 40 hasta 50 kilómetros por hora. Eso es lo que dice, no me lo ha llegado a dar alguna, para yo decirles que sí es cierto. Recuerden que en los drones, en los celulares, en los coches eléctricos, bicicletas eléctricas, siempre le aumentan 10, 15 kilómetros extra para que se vea que da una mayor autonomía. Pero reales, reales, te puede dar unos 30 kilómetros, creo yo. Y también lo he comprobado en algunas. No en esta, pero en algunas. Peso de carga, que es lo que soportaría esta bicicleta eléctrica, es de 200 kilogramos. El peso en seco, que es lo que pesa esta bicicleta completa, es de 51 kilogramos. Y las dimensiones, el largo de esta bicicleta eléctrica es de 150 centímetros, que vendría siendo metro y medio. Y el lanchor es de 58 centímetros. Y lo alto, de piso aquí arriba, lo que es el manubrio, 135 centímetros, que vendría siendo un metro 35 centímetros. Freno delantero es de tambor y freno trasero también es de tambor. También cuenta con los mismos neumáticos del modelo pasado que les grabamos acá de este lado. Los mismos neumáticos delanteros de 14 pulgadas, delantero y trasero. La diferencia de este modelo y tiene también el mismo costo, 6,900, 6,999, igual el mismo costo, 7,000 para ser más exactos. Vemos el almacenamiento en la parte delantera. Aquí tenemos el almacenamiento. Una canastilla, pues también de plástico suave. Aquí lo podemos ver, es bastante suave. En la iluminación, en el faro frontal, también vamos a encontrar el mismo LED similar al que le grabamos anteriormente. Son cinco pequeños LED en la parte de aquí de enfrente. No cuenta con una lupa, no cuenta con una luz diurna. Bueno, ahí tienen lo que es la iluminación frontal. Ahora vamos a ver la iluminación trasera, a ver con qué cuenta esta bicicleta eléctrica. Pues no vemos ninguna iluminación trasera. Ustedes lo ven aquí, no tiene ningún stop, no tiene direccionales traseras, no tiene direccionales delanteras. Otra diferencia a los modelos que les he grabado. Se los repito y se los repito porque ustedes me lo repiten. Es que estos cuestan menos, estos cuestan menos. Pues sí, tienen menos cosas, tienen menos material. Su material es más básico, su material es más económico. Es por eso que se le reducen los costos. Entonces, si tú los ves personalmente, si yo te pongo otro modelo similar a este, te lo pongo de lado, vas a ver ahí las diferencias de los costos, ahí las diferencias de calidades. No deja de ser una bicicleta, pues se puede decir que económica. Pues bastante buena también para usarse, no recorridos bastante lejos, no te va a soportar. Pero pues para ir al mandadito, a llevar al niño a la escuela, a ir a donde tú gustes, sí te puede servir lo que es esta bicicleta eléctrica. Tampoco te sirve para ir jugando a rancones en lo que es la calle, porque mucho se rina ahí. Es que esas bicicletas tan solo corren a 35 kilómetros y pues es bastante, bastante el costo que vamos a pagar por esa bicicleta por tan poca velocidad que nos está pues dando. Pues en sí, a mí sí se me hace muy poca la velocidad, pero pues es lo que es pedir que nos den 100 kilómetros por hora con esas baterías que cuentan y con 350 watts en el motor, pues no se va a poder. Pero bueno, aquí nada más vemos en la parte trasera lo que es este reflejante y doble amortiguador es también aquí. Vamos a enfocar ahorita los amortiguadores traseros. Son unos amortiguadores más delgados de lo normal, de los que yo he visto normalmente en otras bicicletas eléctricas. Miren, estos amortiguadores son las espirales, son pues bastante delgaditas, bastante pequeñas, más abiertas de lo normal. Va a ser como que su amortiguación un poco más suave. También no cuenta con lo que es el respaldo, como el modelo que grabamos ahorita ahí. No cuenta con el respaldo, no cuenta con el stop, no cuenta con las direccionales, no cuenta con casi absolutamente nada de plástico. Aquí podemos ver que tampoco cuenta con ningún plástico ni nada. Es nada más un chasis, un tubo nada más arriba, como exactamente como una bicicleta. Las palancas de freno también es como un tipo de fierro vaciado. Aquí ustedes lo ven. Su botonera, pues miren, aquí en los mandos, nada más vamos a encontrar lo que es el botón de claxon. Y en la parte de acá del lado derecho, nada más vamos a encontrar los tres modos de manejo o las tres potencias. Les voy a enseñar lo que es el tablero. Miren, aquí está, bastante básico. Nada más nos muestra lo que es la carga de la batería. Y listo, no marca absolutamente nada. Vamos a encender lo que es la luz al tercer paso. Y enciende lo que es la luz. Ahí ustedes pueden ver la iluminación. Esta iluminación no es de lupa, no es muy potente para que ustedes tengan eso en cuenta al manejar de noche. Pues miren, no se ve casi la luz. Ustedes lo pueden ver ahí. No se ve casi nada la luz. Pues ahí está, no se ve. Estamos aquí, aquí un metro y algo. Y no se ve la luz muy bien. Entonces, espero que quede claro todas estas cosas que les estoy mencionando. No es porque le tire a ninguna marca. No tengo ninguna preferencia en especial. Pero pues yo quiero desmentir todo lo que ustedes están diciendo por ahí. De que con $12,000 se compran dos motocicletas de estas. Que con $14,000 se compran tres motocicletas de estas. Pues miren, cuestan $7,000 aquí en promoción. Normalmente cuestan $14,999 que vendrían siendo pues casi los $15,000. Aquí ustedes lo pueden ver. Waldo's, $14,999 pesos normalmente el precio. Pero lo tienen a $6,999, entonces con los $14,000 pesos no te vas a comprar tres motocicletas de estas o tres bicicletas de estas. Ahí tienen ese mito desmentido. También en la calidad, yo las he probado. Yo me he subido a las otras motocicletas. Nada que ver con Baikon. Nada que ver con las de Coreano Vlogson, EvoBike. ¿Con qué podría competir lo que es esta bicicleta o estos modelos? Con algunos modelos de Esolomo, con algunos modelos de, ¿qué será? De Hermas también podría competir contra esas marcas. Pero ya si nos vamos a Honeywell, ya si nos vamos a Baikon, ya si nos vamos a los del Coreano Vlogs, no van a competir lo que son la calidad de estos modelos de bicicletas. Sí están más baratos, sí están más accesibles, pero pues no les puedo mentir. Es lo que es. Así que ustedes pueden ir a cualquier Waldo's, ustedes lo pueden revisar, lo pueden ver. Ustedes pueden subirse, checar los modelos, checar la calidad. No las podemos probar aquí porque no tenemos manera de probarlas. Pero pues les aseguro que si ustedes van a ver a cualquier otra marca, pues ustedes dense la idea de lo que es la calidad del asiento, lo que es la calidad de los plásticos, lo que es lo grande de los gajos también, lo que te duraría el neumático. Vamos a subirnos lo que es esta bicicleta eléctrica para ver lo que es la calidad también. El asiento sí se siente un poco más cómodo que ese modelo. Este asiento sí es más cómodo. El asiento trasero sí es más cómodo que aquel asiento de aquel lado. Es más suave. No se siente que me estoy sentando en una madera, en un palo. Esa sí se siente más dura. Esta no. Esta yo me gusta más. Es más cómoda. Pero no tiene el respaldo trasero. Es la diferencia. Creo que esta es más maniobrable que esa. Esta es más ligera también. Esta creo que se podría hasta pedalear un poco mejor. Creo que esta bicicleta sí funcionaría mejor que aquella. Creo que también por el espacio de los posapies traseros. Aquí sí podemos dar el pedalazo bien y no nos va a pegar lo que es el talón en la parte trasera. En aquella sí. En aquella nos pegaría lo que es el talón en la parte trasera por los pedales ahí que tiene tan cerca del posapies trasero. Es la diferencia entre esta y esta. Esta no va a contar con lo que es el parador central trasero. Y esta nos va a contar con lo que es la pata lateral pequeña que tiene ahí para fácil poner la pata y acomodarla ahí. Entonces son las diferencias entre este modelo y este modelo. El que te guste pues obviamente cueste el mismo precio. Ya nada más es cuestión de gustos. Te gusta esta o te gusta esta. Recuerda que hay varias tiendas de gualdos en diferentes puntos de la ciudad. Acude al más cercano. Pero te menciono que no en todos los gualdos vas a encontrar bicicletas. No en todos te venden lo que son las bicicletas eléctricas. Así que ese detalle también debes de tenerlo en cuenta antes de acudir a cualquier gualdos. Porque nosotros fuimos a otros gualdos y no tenían las bicicletas eléctricas. Espero les haya gustado estos modelos de bicicletas eléctricas. No pudimos grabar el otro modelo más completo que también cuesta $6,999. Y bueno este modelo de bicicleta eléctrica se carga de la parte de aquí abajo. Aquí podemos encontrar el centro de carga. El cargador obviamente te lo van a entregar aquí en la tienda de gualdos. Y de este modelo ¿de dónde se carga esta bicicleta? Pues bueno se carga de aquí abajo del asiento. Aquí podemos ver el centro de carga de tres pines. El cargador es de luz normal. La vas a conectar directo a tu contacto de tu casa. Y listo no vas a hacer ninguna modificación. Ya saben que en todos estos modelos pues los dejas cargando 8 horas. Para que carguen al 100% las primeras cargas. Hay que cargarlas hasta 10 horas. Espero les haya gustado. Espero les haya servido. Y nos vemos pronto en un próximo video de motocicletas, bicicletas, scooter, patines y mucho más. Hasta la próxima.